Yo veo que tú has hecho una gran labor durante todos estos años, que también te conozco, que has promovido mucho el nombre del Perú, el comercio y especialmente la cocina. ¿Qué me puedes decir ahora de este gran evento que es hoy día 29 de abril del 2016? Sí, nosotros tratamos durante abril de hacer este evento que empezó como los cócteles de verano con pisco. Antes de que empiece la temporada tratamos de promover que se use más el pisco en todo, tanto en los restaurantes como en las licorerías cuando la gente va a comprar. Y entonces después de hacer algunos eventos para la industria, los bartenders, los mixolos, ya decidimos hacer eventos también para el público y que se conociese más el pisco para lograr que la gente fuese a la licorería y pidiese, fuese al bar y pidiese pisco, lo que todavía no pasa. Cuando el barman quiere y tiene tiempo, no está con demasiada presión, puede conversar con el cliente y sugerirle oye, te puedo hacer un trago de pisco, ¿qué trago te gusta tal? Mira, hay una combinación perfecta de pisco, un espíritu peruano que es muy parecido o mejor que tu trago normal y así varios han ido conociendo el pisco, ¿no? Pero cuando hay presión y la cola y la gente, esto, el barman ya no tiene tiempo de conversar de otras cosas sino que tiene que servir lo que le dan y les encanta servirlo más fácil, ¿no? En esas horas. Pero lo que me he dado cuenta, por ejemplo, en este evento es que hay una gran variedad de mezclas, o sea, los mixólogos han hecho una cosa increíble. Sí, este evento lo concebimos así, ¿no? Siete piscos para decir que hay diferentes variedades de pisco y catorce cócteles para decir que es muy versátil la bebida y se puede usar de muchas formas, ¿no? ¿Qué te pareció el que tenía ajícito? Sí, el de ají, el año pasado también, hay una tendencia a ponerle ají a muchas cosas, incluyendo a los tragos, ¿no? Acá tenemos uno con jalapeño y uno con ají peruano. ¿Cuál te gustó? El de ají peruano, el de ají peruano. El ají amarillo es algo interesante que algunos cocineros ya lo están empezando a usar, ¿no? Qué interesante. O sea, es uno de los productos peruanos que empieza a meterse, todavía por las rendijas, pero en la gastronomía internacional. La quinoa lo hizo ya de golpe, ¿no? O sea, la quinoa como mucho antes la papa y otros productos peruanos, pero yo diría que la quinoa es la nueva capturadora de los paladares mundiales. El ají viene ahí y el pisco también, ¿no? Yo creo que esos tres productos están ingresando poco a poco ya al mercado masivo, ¿no? Pero también gracias a tu gran esfuerzo, porque en realidad se necesita ese ímpetu, ¿no? Para hacer las cosas. Nosotros ayudamos a los peruanos que lo están haciendo, en realidad. O sea, uno solo no puede hacer mucho. Nosotros vemos dónde está el esfuerzo y decimos, bueno, vamos a acelerar este proceso. Vamos a tratar de contribuir, vamos a facilitar, ¿no? Pero nos fijamos en lo que está pasando y a partir del mercado y lo que vemos, tratamos de tener un pequeño. El pisco tiene esta capacidad de ir capturando a otros segmentos. Lo están haciendo bien, proceso lento. Ayuda mucho que al peruano le guste, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en algunos casos de Perú, el chifa, ¿no? Tú entrabas a un chifa, tenía que haber unos chinos sentados por ahí. Porque si los chinos no estaban en el chifa, ese chifa no era tan bueno. El pisco sour es el que ha cumplido 100 años de creación. Y el pisco cucaje, yo me acuerdo de toda la vida de que está ahí. Me dio mucho gusto cuando noté que aquí en Nueva York también estaba. Y sí, lo llamamos en el segundo evento que tuvimos el año pasado. Nos dimos cuenta que algunos restaurantes lo tenían. Y sí, es un norteamericano el que está a cargo del pisco cucaje acá. Pero también hay un argumento para decirle a todo el mundo, oye, te encanta comer, porque al mundo le está encantando comer, anda a turismo gastronómico al Perú. Entonces tenemos Machu Picchu, tenemos la arqueología, tenemos la cultura, ahora tenemos la gastronomía también como una herramienta. Pero ligado a eso también, vender todo lo nuestro, ¿no? Como cultura y todas nuestras fibras, textiles y ahora la creciente calidad de nuestros diseños es importante. Y en la gastronomía, todos los ingredientes. La exportación peruana de alimentos está en un boom extraordinario. Les encanta comer fresco y nosotros estamos produciendo fresco. Tenemos productos enlatados y procesados de primera calidad, con un procesamiento mínimo. Y eso es algo que también tenemos que aprovechar. Y lo bueno es que ahora el mercado busca que se cuente la historia del producto, ¿no? Entonces ahora uno entra a los supermercados y casi todo dice dónde viene. Entonces yo entré la otra vez a un supermercado, entré a un Whole Foods acá y justamente estaba con la ministra. Y yo dije, bueno, ministra, vamos al mercado porque ahí se ven las cosas. Entramos, primera cosa, plátano peruano, plátano orgánico peruano, falta peruana, mandarina peruana, mangos peruanos, cebolla peruana, espárragos peruanos por supuesto, ¿no? Y de ahí, en la quinoa, un montón de productos, ¿no? Algunos decían que eran de Italia, de España, de Francia, ¿no? De Israel, pero sabemos que la mayor de la quinoa viene de Perú y la procesan en otros lados. Casi toda la quinoa acá, que hay bastante, este, productos, son productos con quinoa peruana y boliviana también, ¿no? Vamos a decir de que ahora Perú está haciendo historia. Perú está de moda definitivamente, estos años está creciendo y cada vez nos conocen más, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Angie, un placer. Estamos aquí a Pisco Night esta noche, a Nueva York. Pues, Ocucaje Pisco. Ocucaje Pisco, sí. ¿Qué me podrías decir de Ocucaje Pisco? Porque es tan conocido en el Perú. Bueno, me imagino que sí. Está muy conocido también aquí en Nueva York. Y hoy estamos con dos hoteles, Old Season, que hemos preparado con Ocucaje, al chelado, que es muy frutado, muy flowery. Y tenemos también otros hoteles que se llaman Grimelo y lo hemos hecho con Ocucaje Pisco, pero eso es un poco más limón. Se llama Quebranta. Me imagino que usted lo conoce. Sí. Vamos a probar cómo salieron. Por favor, quiero que prepares algo para mí muy rico. Tengo muchas ganas de algo bueno. Y Ocucaje es uno de los mejores. Yes. Vamos con el Grimelo, que a todas las mujeres le apasiona. ¿Y por qué le apasiona a todas las mujeres el Grimelo? Porque tiene un sabor exótico, muy caluroso, caliente, y para el verano eso se combina muy bien. Es un cóctel muy sexy. Podríamos decirlo así, sí. Muy bien. Vamos a probarlo, pero solamente un poquito, porque esta noche tengo que probar un poquito, nada más. Pero yo creo que este va a ser muy bueno. Me encanta, porque tiene limón también. Tienes Pisco Ocucaje. Oh, qué rico. Me encanta. Este Pisco sí me gusta. Me gusta muchísimo. Y tiene también como algo de fruta. Sí, tiene melón, tiene piña, tiene blackberry. Es muy también saludable. Recuerden que el Pisco está muy famoso en estos momentos en todo el mundo. Sí, bueno, en todo el mundo. También en Italia. Yo soy de Italia. ¿Alora podemos hablar en italiano un poquito? Sí, hablamos en italiano. ¿Alora dime, de qué parte de Italia sé? Yo soy de Milano. ¿De Milano? Sí. ¿Cómo es la moda? Tanta moda, tanta. ¿Belísima? Sí, Versace, Ormani, muchísima, muchísima. ¿Y por qué se venía aquí? Sí, pero Ocucaje quería encontrar nuevas personas, nueva cultura. Me fascina conocer. Yo estoy muy aventurosa. Pienso que estás haciendo un buen papel para la compañía de Ocucaje y también pienso de que este Pisco se va a vender en grandes cantidades. Sí, yo pienso también lo mismo. Te agradezco mucho esta invitación y por favor ustedes, televidentes que me están viendo ahora, no se lo deben de perder, especialmente en una noche de luna. Esta noche nos encontramos con la cónsul María Teresa Hart en celebración del Pisco. Dime, ¿cómo fue la idea de hacer esta celebración del Pisco? Bueno, esta es idea de Conrado Falco, el jefe de nuestra oficina comercial, que es un hombre muy activo y con quien trabajamos muy estrechamente, tanto su oficina como nosotros como consulado. Realmente cada vez lo hacen mejor, es reunir a los productores de Pisco, a los exportadores de Pisco con los mejores chefs y con la gente que sabe hacer la culinaria y sobre todo los cocteles, variedad de cocteles. Y es un lindo experimento y vemos que hay cantidad de gente, gente además de promotores, importadores de productos peruanos, de todo tipo de personalidades que están acá esta noche y nosotros no nos sentimos más que agradecidas. Y estamos agradecidos de corazón de ver el interés que concita la comida peruana y sobre todo nuestro producto bandera, que es el Pisco. Exacto, y además yo quiero decirte que ahora el Perú ha sido nominado como el primer país en el mundo visitado por todo el mundo. Yo creo que ya es un esfuerzo muy grande y conjunto y no solamente es de las agencias de turismo, no solamente es de las agencias del gobierno, no solamente es la cancillería como nosotros, sino que es un esfuerzo de los propios peruanos. Yo recibo cada vez comentarios más favorables de los turistas que van al Perú y regresan encantados por la gente peruana, por el cariño que les brinda, por la orientación, por el respeto, por la amistad que le brindan al turista, el peruano en general. Y eso es el principal atractivo, si lo sumamos a la comida, si lo sumamos a los lugares históricos, a nuestra arqueología, pues es un paquete muy lindo. Realmente cuando yo en Nueva York me presento, yo soy cónsul de Perú, me dicen ¡guau Perú! Es un orgullo muy grande. No me imagino y ojalá que seas cónsul por mucho tiempo para promover la cultura, todo lo que es de nosotros, las tradiciones, muy importante. Y bueno, te agradecemos esta colaboración que has tenido con Corrado y hacia todos los peruanos. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a sus televidentes y gracias a los peruanos por lo que hacen, por promover nuestra imagen en el exterior. Mi nombre es Diego Loret de Mola y yo soy el dueño de Pisco Barzol. Barzol es un pisco que está en el mercado ya hace 14, 15 años, así que empezamos hace mucho tiempo a empujar el renacimiento. Sí, a lo largo del tiempo tenemos ahora socios, tenemos varios piscos haciendo lo mismo y estamos navegando juntos ahora con el apoyo de la Oficina Comercial del Perú en diferentes países. ¿Y a qué? Sí, no, no solo es, somos diferentes marcas, pero trabajamos para una sola marca que se llama Perú. Pisco Perú, así es. Te voy a invitar un cóctel que hemos hecho que se llama El Pacífico. ¿El Pacífico? El Pacífico porque este cóctel integra ingredientes de todo el Pacific Rim. Ok. Tiene lichy, que es un cítrico japonés. Sí, lo conozco. Tiene yuzu, que es un cítrico japonés. Tiene lichy y tiene ginger, que son del subeste asiático. Completamente diferente. O sea que es una innovación. Exactamente. Y después tiene un poco de pepino, pisco y limón. Ok, vamos a ver. Es como que estudiamos en el país. Así es. A tu salud. Es un placer tenerte acá con nosotros. Me da gusto que estemos todos celebrando Perú, celebrando pisco y la coctelería con pisco para que siga creciendo. Me encuentro con Cristina, que es la representante de Pisco 100. Cristina, ¿qué no puede decir de la aceptación del pisco en los Estados Unidos? Pisco está convirtiéndose en el nuevo espíritu, el nuevo licor de Norteamérica. La gente le está dando muy buena acogida, especialmente los lugares latinos y los peruanos. Le están apoyando mucho. Y yo tengo un excelente bartender, mixologist, que es de Perú. Y él me hace muy buenos tragos. Hoy hicimos el del carajo, que es con ají amarillo. Y hace relucir el producto peruano también, que es muy importante, el ají amarillo. Dime una cosa, después de este evento, ¿tienen programados eventos dentro de los Estados Unidos? ¿Es una feria importante? Pues estamos trabajando en algo en Aspen, Colorado. Food and Wine Festival. Vamos a ver si podemos participar. Y después vamos para New Orleans. Tales of Cocktails. ¿Eso sería por lo menos unos tres días? No, el festival es como cuatro días. Pero hay un día especial para el Pisco. Entonces vamos a reunirnos varios Piscos y vamos a hacer varios cocteles. Y van a ver gente de todo el país. ¿Cuánto de alcohol tiene la botella? Pisco Cien, que es hecho por Pisco Ferreiros en Perú. Tiene 42% de alcohol. Como saben, el acholado de él es este mismo acholado. Lo que pasa es que esa es la marca internacional. Pero es hecho por Pisco Ferreiros, que es muy reconocido y tiene muy buena reputación en Perú. Pisco Cien, perfectamente peruano. Gracias. Muy amable. Gracias. Mi nombre es Cristian Asca, trabajo para el restaurante Panka. Estamos trabajando ahorita con el Pisco Cien, que es un acholado. Tenemos dos cocteles, del carajo y la zarita. ¿Qué es lo que te gustaría probar? ¿Te inclinas a lo picante, a lo oriundo peruano con ají amarillo o algo con jugo de pepino? Prefiero esto. Perfecto. Un poquito, un poquito. No hay problema. Tengo que estar muy bien hoy día. ¿Has escrito algún libro sobre las recetas y los cócteles? Por ahora no lo tengo en mente, pero sí estoy trabajando mucho. En el restaurante donde trabajamos, trabajamos con Pisco Cien y ya tenemos como 25 cócteles a base de Pisco. Entre picantes, junto con el rocoto, ahora viene uno con ají limón. Dime una cosa, ¿cuál ha sido el Pisco de mayor aceptación dentro del mercado? O sea, que tú puedas tratar con la gente que vives tú acá en Nueva York. Perdón, ¿cuál es el Pisco que más le gusta a la gente cuando tú le sirves? ¿Qué Pisco es el que tiene más demanda? Mira, realmente yo trabajando en un Pisco Bar por tres años, realmente digo que todos los Piscos tienen una buena demanda. Depende de la mano del bartender, depende de la persona. Pero yo creo que no hay en esta casa. Muchas gracias. Salud. A la voz de Santé, o mejor dicho, Arriba Perú. Arriba Perú. Y Pisco es Perú. Estamos acá con el quinto suyo, Patricia Herrera, pero nada menos con una personalidad que aparece y desaparece, que es Héctor Rojas. Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, ustedes apoyándose en los eventos. Bueno, este evento, 7 Pisco, 14 cocteles, no podemos decir que estamos muy agradecidos con el apoyo de la Oficina Comercial de Perú y Nueva York, por el director Conrado Falco. Es un evento que estamos muy orgullosos de promover nuestra cultura peruana, la comida peruana y sobre todo, 7 marcas de Pisco que están establecidas en Nueva York y que están demostrando una diversidad increíble con sus cocteles. Cada marca diseñó dos cocteles para el mercado americano que estamos, es un viernes en Nueva York y es un happy hour. Y esa es la manera como tenemos una diversidad de unos invitados que estamos muy orgullosos que estén con nosotros, que saboreen nuestros tragos, nuestra comida peruana y ha sido un éxito total. Un trabajo muy duro con un equipo que tenemos con nosotros en la oficina, pero que estamos saliendo adelante para poner el nombre del Perú, con Pisco, con la quinoa, con la alpaca. Lo que podemos traer para adelante, aquí estamos para hacerlo. ¿Cómo fue tu idea de realizar todo esto de los Piscos peruanos y de diferente variedad y marca? Esto fue más con el concepto por parte de PromPerú y la oficina comercial que apoya al empresario que está viniendo a Nueva York. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay unas marcas que están saliendo pero necesitan tener un apoyo. Entonces, el apoyo de la oficina comercial es darle el exposure, como dice acá, en el mercado americano. Y para nosotros, tenemos prensa como ustedes que nos visitan, mucha prensa que no sabe mucho del evento que participamos y que hacemos. Y estamos educando al consumidor que está muy, como se dice, muy hambriento de nuestra cultura. Y eventos como este nos ayudan a poner el nombre del Perú con nuestros productos, como ahora es el Pisco, muy adelante. Aprovechando también de que el Perú ha sido el número uno visitado en todo el mundo el año pasado. Tenemos ganados premios en Morocco como el mejor país destinado para culinaria. Tenemos el número cuatro restaurante en el mundo, que es central, el número diez. Tenemos como cuatro restaurantes y tenemos uno de los mejores hoteles, Travel Magazine. En el número veinte, el Hotel B en Barranco. Yo lo conozco. Claro que sí. Yo he estado ahí. Y me gustan las obras de arte. Promueven el arte. Es increíble. Estamos creciendo culturalmente increíble. De mi parte, muy agradecido por la acogida que hemos tenido con este público y por toda la gente que está apoyándonos porque sabe que el sabor peruano, la comida peruana está saliendo muy adelante. Por favor, yo quisiera saber cuáles van a ser tus próximos proyectos porque eres un multi-talent. Gracias. Un hombre de bastantes talentos. O sea, que es una curiosidad como periodista y como amante del arte y amante de tantas cosas. Bueno, ahorita, terminando este proyecto, este evento hoy día, estamos trabajando en junio que tenemos el Fancy Food que por parte de Perú está trayendo como 30, el de Javi Center, 30 exhibidores peruanos para vender sus productos al mercado americano. Son tres días, una feria internacional y estamos promoviendo otra vez nuestras alcachofas, espárragos, la quinoa, la maca, el café peruano, el cacao peruano. Y de ahí nos mudamos a Expolimentaria y de ahí viene Fashion Week en septiembre. ¿Tú estarás presente? Claro que sí, con Pima. Este año estamos presentando una colección de Pima. ¿Tú ves que me quieres invitar? Claro que sí, por supuesto. No, te felicito y te agradezco y mira toda la gente que ha venido para probar el famoso pisco peruano. Me encantó. Gracias, muy agradecido. Estamos nosotros, el equipo que trabaja conmigo y gracias al señor Conrado Falco por el apoyo que no podíamos hacerse sin el apoyo de la identidad de la oficina comercial. ¿Sabes una cosa? Pienso que tú eres un orgullo peruano. Muchas gracias, gracias Patricia, gracias. Just looking, job serving, but there is people that love this pisco peruano. Pisco peruano. That's what I want to know more. How are you? What are you doing? Pardon? What are you doing right now? Right now I am batching and pouring out the Inca Breeze, which is our aperitif style cocktail. It's a Portone, Aperol, lemon juice, simple syrup and grapefruit. Very refreshing. Tell me, how much is the, how do you say the... Massa Verde? Yes, exactly. Pisco Portone Massa Verde, which is a very wonderful, super premium style at pisco. It's 18 pounds of grapes going to each bottle. We have a blend of four grapes. Quebranta, Torrentel, Italia and Abilia. Yes. And the Massa Verde style is very unique because we stop fermentation at 25%, which has a lot of nice residual sugar. Then we distill to a spirit. So it's really layered, a lot of depth through it. It's very wonderful of a spirit. How is, how the exception of, what is the people just say about pisco peruano in New York? I think people really revere and love pisco Portone. I think we've done a great job setting ourselves up to be the leader of the category. We have wonderful packaging. We have amazing juice. Johnny Shuler, our distiller, is bar none the best pisco maker in the world, I believe. Yes. I think that we have three different offerings. We have a Massa Verde style. We just launched an achilado this month. And we have a piro called La Carabedo. So we have all three styles of pisco covered. And we do a lot of integrity-driven brand building. We're not only ourselves, but the category overall. Tell me, what do you recommend me, for example, something that I like that is light and it's not too strong? I think you would love the Inca Breeze. It's very, yeah, the Inca Breeze. It's very aperitif style, very refreshing. It has nice citrus notes. It has the Massa Verde style, the depth in it. But the grapefruit and the Aperol and the lime and the simple, and they really marry very well together. It's very good for any patient that I love to have something. It's, yeah, it's very easy to drink. Right. Very. I will not have headaches. No, no headaches. It's very well balanced. Not too boozy. Very, very well balanced. And tell me, what about in the United States? How many people, they are buying a lot of your pisco? How is the percent at least? Pisco is growing. In the United States, it's a small portion of the overall spirits category. But the good news is, Porton is the leader of that category and it's growing year over year. Not only in the United States, but globally it's growing, which is wonderful to see. Europe, Asia, Caribbean, Mexico. Yeah, it's all growing. Everybody's really catching on to the pisco category, which is nice. Fantastic. For example, if somebody wants to buy the pisco where they can buy it, but there are certain special places that are going directly to the website or something like that. Don't you put it in there? Porton, pisco is growing rapidly, which is nice. Porton is available at all major retailers. Some very select B&Cs, quote unquote retailers, the smaller ones, but it's growing every day and every year. A lot of Peruvian restaurants feature and support Porton, as well as the pisco category, and a lot of mainstream restaurants. Inotecas, some nice fine dining restaurants, American restaurants. So it's really... That's fantastic. Also, it's your hard work like an art. Of course. Really. It is. It's an educational driven category. A lot of education has to go into it. Not many people really know what pisco is, but we're doing a really good job educating one account at a time. And like a ripple in a pond, we just grow our foundation. And now we see that you are one of the best pisco steers in New York. We like to think we are, but thank you so much. And I love this party, really. And I recommend to everybody this. Oh, I appreciate that. Thank you so much. Thank you so much also. You're very wonderful. Thank you so much. Keep in touch. Thank you. Mauricio representa el 16-15 de Gran Terruña. Oh, Mauricio, ¿cómo estás? Encantada de verte. Mira, sé que estás trabajando bastante, pero me han dicho de que tú también, aparte del pisco, que representas, también tienes un restaurante exquisito, que se come deliciosa. Bueno, sí, te quería contar. Yo y mi familia tenemos un restaurante en Rockaway, en la playa Rockaway, en la 97 y la playa, o sea, frente al mar. O sea, vendemos ceviche y tenemos una barra al costado que vende cerveza, o sea, que puedes combinar ceviche con cerveza, que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Como buen verano. Dime, ¿cuál es el secreto para hacer ese ceviche tan rico? Porque me ha dicho mucha gente que he visto acá de Nueva York, sí, ¿por qué? Te voy a explicar, nosotros tenemos el mejor ceviche para mí, porque nosotros usamos pescado fresco del día, porque nosotros compramos pescado de los pescadores locales de Long Island, del mismo día. O sea, pasa del mar a tu plato. Bueno, entiendo una cosa, que hay que despertarse a las 4 de la mañana para llegar justamente al puerto y sacar el pescado. Exactamente. ¿Eso lo haces tú también? No lo hago yo, pero mi repartidor llega a las 6 de la mañana y me toca la puerta para despertarme. Ah, no te creo, pero es bastante sacrificio, por eso has logrado también tener un sitial muy bueno dentro del mercado y de la comida. Luché bastante por este sitio, porque es un sitio muy pedido, por lo mismo que está en la playa y tiene mucha concurrencia. Pero una vez que la gente probó la sazón, quedó. ¿Cuántos años que estás acá en Nueva York? Yo en Nueva York tengo dos, pero nada más. Es exactamente la edad que tiene la cevichería también. Pero mira, has crecido tanto en dos años que nadie hace algo así. Tiene que haber algo, tesón, dedicación, ¿qué es? Es dedicación y pasión. Es como esto. Yo soy bartender porque mi familia hace pisco y amo el pisco, ¿me entiendes? Y es lo que representa mi país. ¿Cómo se llama el pisco? El pisco es 1.615. ¿Cuánto de alcohol tiene? 42%. 42% como muchos. Como muchos de los otros piscos que están aquí. Es un pisco muy bueno, es pisco quebranta, una uva que crece en el Valle de Ica, muy buena. Y es muy bueno para los cocteles. Ok, ¿qué más le podrías decir entonces de toda la gente que ha venido acá? ¿Qué han dicho de tu pisco? Bueno, como ves, ya se me está acabando. Y la verdad es que a todos les ha encantado mis tragos y... ¿Cuál es el que me vas a servir a mí? Te voy a invitar uno de piña, que tiene piña, menta y miel de abeja. Espero que te guste. Me encanta. Esto tiene miel de abeja, piña, pisco, amargo, angostura y no sé qué más. Te voy a dejar de hacerlo lo más healthy posible, que no tenga azúcar. Yo lo hago así porque a mí me gusta entrenar, por eso lo hago. Ok. Servido, disfrútenlo. Muchas gracias. ¿Tiene un nombre especial? Sí, es un Tropical Chilcano. Tropical Chilcano. Así es. A tu nombre. Y muchos éxitos. Gracias. Riquísimo, me encanta. Gracias. Tengo que decir que no visité tu abeja, pero parece que es muy interesante. ¿Qué es el nombre? Encanto. ¿Por qué es enchante? Oh, wow. ¿Por qué es la manera de decir que es enchante? Bueno, realmente nos sentimos que es un enchantment con el abeja. Ok. Sí, así que es un amor que tenemos con el abeja, y en Perú. Sí. Si te fijas, también se llama el abeja grande y noble. Oh, hay un significado de eso. Hay un significado de eso. Hay un significado de eso. Esto es distilter-proof, como al pisco. Ours comes in at 40.5. Oh, eso es genial. Sí. Sí. 40.5. Esto es muy, muy especial. Es muy especial. Entonces, ¿puedo decir que debería tener esto para mi abeja, también? Oh, creo que eres correcto. Quizás deberíamos tener esto ahora mismo. Oh, ok. Creo que sí. Por favor, me gustaría saber cómo lo hiciste. Es muy importante. Es para ti. Oh, gracias. Salud. 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 Es realmente maravilloso. Me gusta, porque, ¿sabes? A veces pasa, que es demasiado fuerte, y luego no sabes cómo hacer esto. Es maravilloso. Gracias. Es delicioso. Entonces, ¿dónde puedo comprar este maravilloso pisco? Bueno, Aster Wine & Spirits has it, as do a lot of boutique liquor stores around the city. And what is your name? Because I didn't ask your name. Oh. Oh, that's very important. My name is Otis Florens. What? Otis Florens. Otis Florens. And where are you from? I'm from Florida. I live in New York. And yeah, I go down to Peru a couple of times a year. I'm the system blender for Campo de Encanto, as well as the global brand ambassador. Thank you for loving Peru. Oh, so much. I have an appreciation to this wonderful grapha and it's wonderful pisco. Thank you. The best pisco in the world. And I like it. Can I have a refill? Can I repeat? Yeah, you need a refill? Why not? You too. Because I love it. Yeah. Más? No. Perfect. No, 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 no. Salud. Salud. Y arriba, Peru. Yes. Arriba, Peru. So good. Made my sense very well. I love it. Thank you so much. Thank you for chatting with me. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Chocano, trabajo en la oficina comercial del Perú, acá en Nueva York y estamos en los siete piscos, catorce cócteles, divirtiéndonos bastante. Todavía no pruebo los catorce cócteles, pero ya estoy casi llegando a los catorce, así que como pueden ver acá tenemos los cócteles de Rotondo, que están deliciosos, muy ricos. ¿Me invitan a un cóctel? A ver, ¿y cómo se llama el cóctel? Peru Yankees. Uno de los mejores cócteles de esta noche. Mira, todos los cócteles han estado riquísimos, todos ellos con pisco y simplemente para demostrar al público que el pisco es una bebida tan pero tan versátil que se puede usar en muchísimos cócteles, no solamente en el pisco sour y el chilcano. Este es el Peruvian Kiss. A ver, a ver. Este está buenazo. Era el único que me faltaba probar. Está muy, pero muy rico. ¿Y qué tiene? Tiene este pisco rotondo, mosto verde, moscatel, limón con chicha morada. ¡Ah! ¿Es el que tiene chicha morada? Con razón que está tan rico. Ok, muchas gracias. Aparezco, desaparezco, pero ¿saben qué? Tengo acá a Gran Pisco Rotondo, crebante, quebranta rotondo. Tengo que hablar algo con los encargados. Nada menos que mixólogo. ¿Mixólogo? Sí. ¿Cómo estás? Tienes que decir tu nombre para el quinto suyo. ¿Mixólogo también? Miixólogo también. Mi nombre es Manuel Santisteban y represento a Pisco Rotondo y apoyo de Oro Restra. ¿Tu amigo cómo se llama? Él es mi socio, Marlon. Marlon, ¿cómo estás? Gracias. Estamos acá viendo qué es lo que están preparando todos ustedes porque se ven riquísimos. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuánto porcentaje de alcohol? Bueno, casi todos los picos tienen 42, 43% de alcohol. Ok, en este caso estamos preparando un Peruvian Kiss, un beso que va, ¿no? Sí. Ok, estamos usando el día de hoy, estamos representando a Pisco Rotondo. Sí. Ok, este está hecho a base de Pisco, mosto verde, moscatel. Ok, tiene la chicha morada, ok, un poquito de ginger y un poquitito de limón. Dime, ¿Rotondo viene de Ica? De Ica, sí, de Ica, Perú. Perfecto, sí. ¿Qué otra cosa me podrías agregar al respecto, o sea, dentro de todo el tiempo que has estado acá en Nueva York y de todos los eventos que has realizado y durante tu vida que has estado trabajando muchísimo? Bueno, la verdad que estoy muy sorprendido por la acogida de Pisco Peruano, estoy muy orgulloso, estoy muy contento de que la acogida no solamente sea por la comunidad peruana, sino por la extranjera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hace cuántos años que estás acá? Bueno, yo tengo 20 años en este país. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Así es. La verdad que sí, trabajando duro, pues se hacen muchos sueños realidad. Dime, ¿y tu socio cuántos años está por acá? ¿Cuántos años? Yo en Nueva York, tengo 10 años en Nueva York. 10 años nada más nada menos. El restaurante El Pollo de Oro tenemos un año y medio abiertos. Estamos casi nuevos. Igual nos está yendo muy bien. Tenemos todo tipo de Piscos allá. Tenemos un Pisco Bar. Tenemos sobre 15 bebidas diferentes de tragos, Piscos. Dime, por favor, ¿cuál es la dirección para que todo el mundo vaya a saborear tus comidas? Claro, la dirección es 306 Gold Street, que es en Brooklyn, downtown Brooklyn. Está de moda. Está de moda. Está de moda, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál dicen que me van a ofrecer? Bueno, el día de hoy te voy a ofrecer el Peruvian Kiss. Ah, ok, un Kiss. Ok, un Kiss. Peruvian Kiss. ¿Qué significa eso? Peruvian Kiss. I have to give you a kiss. Es Peruvian Kiss. I didn't know that, but it's Peruvian Kiss. Muy bueno. Ha mezclado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy Alejandra Piñeros. Esta noche los estoy invitando al restaurante Pollo de Oro que es downtown Brooklyn. Comida peruana deliciosa. Especialidades de la casa. Muy, muy ricas. Ceviches, todo el tifus que tenemos en los lomos saltados. El pollo, delicioso, delicioso. Estamos entrenando nuestra barra, Pisco Bar. Cocteles especialidades, el de chicha, el de fresa, Pisco Sour, chincanos. Los invito. Estamos acá también con Rotondo. Bueno, allá nos vemos, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.